Atención porque también en el sector educativo hay noticias. Hoy el Congreso de Cetera resolvió convocar a un paro nacional educativo en el marco de una jornada nacional de protesta para el próximo día 24, según se ha anunciado en una conferencia de prensa luego del Congreso Extraordinario. Ya la Unión Docente Argentino, UDA, resolvió también convocar a una huelga para ese 24 de agosto próximo y otra para el 2 de septiembre. Esto, repito, todavía falta saber cuáles son aquí en Corrientes las entidades sindicales, educativas, que se van a sumar a esta medida anunciada justamente en el día de hoy. Era tirarme sobre el capot de la camioneta o dejar que me pase por arriba. Testimonio, si se quiere, hasta dramático, de Leonardo Romero, uno de los agentes de tránsito, uno más, de los que todo el año han sufrido embates sobre sus personas por conductores de la ciudad de Corrientes. Esto fue esta madrugada, con un espacio de la plazoleta España. Recién a unos metros alcancé a tirarme al asfalto, dijo. El trabajador se recupera de las lesiones, pese a no tener fracturas, continúa con un fuerte dolor de cinturas. Por supuesto, llegó a estar en terapia intensiva por todo lo que significaron los primeros estudios de después del accidente. Walter Parisi es el director de tránsito de la municipalidad y contaba con detalles qué pasó esta madrugada. Opto por darse la fuga para que no lo secuestren el vehículo, para lo cual, en una conducta dolosa, para lograr su impunidad, para lograr que no se lo secuestren el vehículo, no tuvo mejor y brillante idea de poner en marcha su vehículo y atropellar a un inspector, arrastrándolo 30 metros con su camioneta. Luego el inspector termina despedido sobre la cinta asfáltica con heridas de consideración y, lógicamente, su traslado no se comió local ahí por Rivadavia y España para que se verifiquen su herida, para que se le hagan los estudios necesarios y se le practiquen las curaciones, no del caso. ¿Cuál es el estado de salud de la gente? Bueno, la gente en este momento está internado en terapia intensiva por lo que no tenemos acceso. El agente Romero, Leonardo, un hombre de amplia trayectoria dentro de la dirección de tránsito, con una conducta intachable, tiene un legajo impecable. Bueno, lamentablemente, Leonardo, espero que se esté recuperando de las lesiones que recibió de parte de este conductor irascible y un conductor joven de unos 25 años aproximadamente y que no ha aprendido, no entiende ni ha aprendido a convivir en sociedad. ¿Debe ser demorado? ¿Está demorado? ¿Qué falta le cabe? ¿Le retiran la licencia? ¿Cómo se procede? Bueno, el conductor ha sido, en principio, como se da la fuga, se le hizo un seguimiento, ingresó a un domicilio particular, se hace la comunicación pertinente a la fuerza policial, que colaboró brillantemente en la fuerza policial con la dirección de tránsito, tengo que destacarlo, y él toma intervención en la fiscalía, el hombre después es demorado y llevado a la comisaría cuarta por razones de jurisdicción. Y bueno, todo esto está en manos de la justicia penal por el momento, seguramente Leonardo Romero accionará civilmente también contra este personaje. Y bueno, después habrá que ver las sanciones del tipo administrativa que le van a imponer los juzgados de falta municipal en virtud de todas las faltas cometidas, la negativa de la alcoholemia que presupone, ante la negativa de la propia ley presupone el estado de intoxicación alcohólica del sujeto, y la inhabilitación por 90 días de movida, o sea, estoy hablando de movida de lo que precisamente establece la ley, la retención de la licencia, por supuesto, y bueno, después las consecuencias penales y civiles que le pudieran caber.